Empleo en 2021 lo que vemos es que la industria de alimentación y bebida ha sido más resiliente que el resto de los sectores, manufactureros y de la economía en general, que superó y fue más resiliente en la pandemia. En 2021 lo que vimos es que fue capaz de crecer un 2% más que las cifras de 2019, alcanzando afiliados de 440,600 empleados. Cuando hablamos de empleo femenino en la industria de alimentación y bebida, nos gusta mirar esta cifra porque vemos que representa más de un 39% de la industria. Aquí las mujeres tienen trabajos de calidad y juegan un papel muy importante. Por ejemplo, vemos que casi el 9% de los trabajos en la IAB son trabajos en investigación y desarrollo y de estos trabajadores el 50% son mujeres, por lo cual vemos que el empleo es empleo de calidad. ¡Gracias! ¡Gracias!